Bueno, y duplicar la entrega de viviendas de interés social es una de las promesas del candidato presidencial por el partido oficialista Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, para resolver también el déficit habitacional en Costa Rica, según confirma la candidata a la vicepresidencia, FC Campbell, en una entrevista que recientemente hiciéramos. Vamos a verla. Fíjese, otra preocupación es que el programa del bono comunal, esto con respecto al área que tiene que ver con el área de viviendas, dice el bono comunal ha ayudado a muchas comunidades a mejorar sus espacios públicos, sus redes de agua potable, sus alcantarillados sanitarios, también el sistema de alumbrado. ¿Impulsaría usted este programa, ustedes impulsarían este programa y de ser así, cómo lo financiarían? Bueno, ya este es un programa que tiene financiamiento y que ha venido operando justamente con importantes resultados desde el propio Estado. El bono comunal, muchos de los cuales se han tramitado a través de fundaciones privadas, lo que le permiten a las comunidades es a través de propuestas concretas acceder a fondos específicos para lograr esas obras. Pero además nosotros creemos que en materia de vivienda tenemos que fortalecer la capacidad de oferta de vivienda para dos sectores, para la clase media y para la clase baja, duplicando la posibilidad de ofrecer lo que hoy está en los próximos cuatro años y el acceso con mayores facilidades a estos sectores. Así que sería continuar con el proceso que hasta ahora tenemos. Muchos de los aportes se hacen a través de Dinadeco, que recibe transferencias directamente de parte del Estado. Creemos que esos mecanismos deben de fortalecerse y garantizar que las comunidades sigan teniendo acceso a estos recursos. Ya para finalizar, dígame ese mensaje que le envía usted a esos jóvenes que se preocuparon y están preocupados por los problemas del país, los problemas de Costa Rica y han decidido impulsar esta iniciativa también de crear esta plataforma colaborativa donde trabajan instituciones de todo tipo. Bueno, yo quiero llamarlos a votar. Primero, esa es la responsabilidad más importante. El próximo primero de abril se define el futuro de este país y se define el futuro para la generación más joven. Si usted quiere una Costa Rica incluyente, una Costa Rica transparente, una Costa Rica que sea capaz de sentirse orgullosa de sí misma, que tiene un plan económico claro, con un presidente joven que tiene la posibilidad no sólo de entender, sino que ya se ha metido en la administración de recursos del Estado y ha demostrado que puede gerenciar muy bien las instituciones, quienes tienen que votar por el Partido de Acción Ciudadana, no estamos para ensayos que pueden costarle muy caro a nuestro país, no estamos para propuestas que categorizan a los seres humanos. Este país se ha ganado una imagen a nivel internacional que también tenemos que resguardar, pero más que la imagen internacional, tiene una serie de desafíos internos en las que necesitamos a esos jóvenes, a los que se están capacitando y a los que están fuera de las oportunidades y es la propuesta de gobierno nacional encabezada por Carlos Alvarado la que le puede dar la respuesta a ustedes que se han preocupado por estos temas. Bueno, aparte de los jóvenes de esta plataforma colaborativa de Crea Comunidad y de también DC24 Noticias, el canal centroamericano, de verdad agradecido con usted por habernos atendido y bueno, esperamos que esta información se difunda y también llegue a todos esos jóvenes, a todos los costarricenses que tienen en sus manos la decisión de elegir al próximo presidente este primero de abril. Muchas gracias.